Ya tenía aproximadamente un mes que no subí absolutamente de Apex Legends De hecho, ni siquiera había jugado el juego más que en unas cuantas ocasiones Porque me apetecía hacerlo Todos saben, soy fanático de jugar con configuraciones altas para poder tener movimiento Pero como regresé de jugar un juego que solamente utilizaba el mouse Se me complica bastante tener una configuración alta en el control Y estar adaptado y poder hacer bastantes beams con esta Por eso que me puse a investigar cuáles eran las configuraciones que estaban más rotas actualmente en el mercado Y vi con esta que en verdad está bastantemente indestructible Seguramente bastantes de ustedes la utilizan o no la utilizan Pero no saben cómo funciona o por qué es mejor que muchas configuraciones Así que se las voy a explicar y les voy a dejar una partidita Donde hacemos bastantes beams con esta para que vean que está bien rota Para esto nos tenemos que ir al campo de tiro para que les pueda explicar rápidamente cómo funciona la configuración Primero que nada vamos a la parte de configuración La configuración es muy sencilla, esta es mi configuración en la parte de gameplay Se las dejo así para que ustedes le puedan poner pausa y puedan cumplirle Y recuerden que esto es a preferencia Simplemente, obviamente pongas a investigar que es para que sirve cada caso Vamos a la parte de video que es lo segundo más importante Esta es mi resolución, juego a pantalla completa Esta es la resolución A 108 de FOB Y me di cuenta que con esto los microajustes están bastante, bastante rotos Sonará una tontería de 110 a 108 Pero para no haber jugado un mes y regresar al juego Y estar haciendo lo que van a ver Se van a dar cuenta que en verdad funciona Todo lo demás va de esta forma Yo juego bajo todo aunque tengo una 3070 TI Porque me gusta que los juegos se vean como de plastilina Ahora nos vamos a la parte que nos atruje chencha Y es la parte del control Para mi configuración de botones es evolucionada Pero como ustedes saben yo tengo una configuración personalizada en Steam Porque juego con un control elite Vamos a lo importante Cheto, ¿Cómo juegas 4-1? Lo único que tienes que hacer para jugar 4-1 Es entender que a lo mejor 4-3 te resulta muy lento Y 4-4 te resulta muy rápido Es decir, que la 3 en apuntado te resulta muy lento Que por eso fallas balas O que la 4 te resulta muy rápido y por eso fallas balas ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues muy facilito Esto depende con cualquier valor No solamente con 4-3 o 4-4 Puede ser con un 2, puede ser con un 1 Puede ser con un 5 o con un 6 Depende de cómo tú te sientas cómodo Pero vamos a hacerlo en este caso con 4-3 Si yo estoy 4-3 y al momento de apuntar Yo siento que me quedo corto Siempre antes de llegar al objetivo Significa que te falta un poquito más en tu ADS Pero si tú tienes 4-4 Y sientes que te pasas un poquito Significa que le tienes que quitar un poquito Pero entonces no puedes ponerle 3.5 o 3.7 Claro que sí se puede Lo único que tienes que hacer es ponerle aquí un 1 Irte a los Peroptics avanzados Ponerlo todo en 1 también Para que esto pueda funcionar en todos lados Te vas a ir a la configuración avanzada Vas a activar tu configuración avanzada Que esta es la avanzada que yo utilizaba antes De ponerme este 4-1 Te vas a los Peroptics Y yo aquí tengo 3.3 3.7 Así Entonces esto lo dejas activado Le das para atrás Desactivas la configuración avanzada Y ya tu ADS Ya no es un 4-1 Ya es un 3.3 Porque el 1 se va a multiplicar por el valor que tienes aquí Entonces 1 por 3.3 es 3.3 Claramente Entonces ya ahora vas a tener un 3.3 en tu ADS Y eso es a lo mejor lo que te faltaba Para trackear al 100% a los objetivos Se los dejo para que lo prueben Y esta configuración la están utilizando bastantes profesionales Les enseño rápidamente mi configuración otra vez Para que puedan ustedes copiarla Para que la prueben Y esto es lo que está haciendo que muchos jugadores lleguen A pues obviamente a rango Predator Porque está bastante, bastante rota Yo para no haber jugado me sentí muy cómodo Y pues nada, vean la partida Primero para comenzar me puse a jugar el modo de 3 vidas Que la verdad está bastante loco Y creo que es una de las mejores cosas que puso Respawn Y me puse a Loba Porque me di cuenta que a veces me falta la munición Me faltan healings Así que dije Loba tiene una habilidad de escape Puedo tener munición a cada rato Así que esta debe ser la partida de lujo predilecta Yendo comenzaron los traquetazos Decidimos caer en esta parte de huevos Estábamos jugando en este mapa Creo que se llama Olympus La verdad es que no recuerdo muchas de las cosas Pero no les pasa que dejan de jugar un mes completo O dos meses Y se les olvida absolutamente todo Como si nunca habían tocado el juego Y lo que no había de extrañarse Es que en este juego no hay buen luta Así que me tocó un Arkstar Una Mozambique Para eliminar el primer equipo Ándele Le disparo y ni siquiera le cuenta Bueno una Una Flatline Cargador azul Se arma What the fuck bro Ese niño lo sentaron What the heck bro Viene subiendo alguien por aquí Audífonos de 10 mil pesos Me pegan por la espalda What the fuck Me dejó One Shot en mi espalda Una kilcita Una kilcita de chill Una kilcita de chill En esta partida decidí llevarme dos armas automáticas Un subfusil y un fusil de asalto Para poder sacar el máximo provecho A la configuración Y poder derrotar a todos los que tenga A corto alcance o mediano alcance Y que las balas no sean un problema Bueno iba a ser la próxima locación De mi enfrentamiento Pero tenía que estar muy alerta Porque mi equipo no se encontraba tan cerca Y tenía simplemente que acechar a los enemigos Así que me puse trucha Y vean lo que pasó No, no es cierto No, no es cierto Perro No es cierto Ay me pegan de lejos No es cierto Perro Que los matamos What the fuck bro El ejemplo Fue un excelente ejemplo Para demostrarles que esta configuración Está bastante rota Al corto alcance Y al mediano alcance Así que decidí buscar más gente Para poder obtener más ejemplos Para que ustedes se queden satisfechos Con esta configuración Ay lo agarramos cargando Perro Ayos Buah perro Es que lo que pega papi What Esa granada Muertos No me acuerdo detrás del pilar Debería meterme baterías Pero me voy a ir así poquito a poco A ver Viene alguien Ojo G2G Me lo robaron eh Pero Pero GG Un poco mi equipo Ya estábamos más compenetrados Y es que no teníamos Absolutamente nada de comunicación Yo estaba jugando con randoms Y la verdad es que Parecía que estábamos jugando Compenetrados Porque le pegábamos A los mismos objetivos siempre Y lograbamos llevarnos Las kills muy muy rápido Para así poder seguir avanzando A la zona que ya teníamos Atrás de nosotros La configuración A pesar de que me hace Un poco lento el momento De moverme Siento que me sirve mucho Cuando los enemigos Están bastante despistados Solamente chequen esto Goodbye Goodbye What the fuck bro Nice sense Nice sense En este momento se vino Un enfrentamiento bastante bueno Porque el equipo Contra el que nos íbamos a enfrentar Era bastante decente Y optimizaba completamente Las funciones del juego Que buena granada Le puse a esa muchacha anticipada Pero esa no es la jugada buena La jugada buena Es enfrentarnos a todo el equipo Que toma ese portal Y se escapa Se encontraba en ese momento Muy acorralado Pero tomaron bastantes buenas decisiones Para mantenerse con vida Por mucho más tiempo Están encerrados Allí we What the fuck ¿Cómo lo saco? Voy a tirar con la Q de loba Chivo su madre Hoy tengo uno aquí Está roto Wow lo que pega esto Wow rompí dos Pero voy a morir Si bro Fuck Creo que con el daño Que hice me pueden revivir Vamos lifeline Stop me bro Let's go No tenemos rojo Ok hay que pelear así 108 esa morra Va a pushar Si si Volve a tirar Va a pushar Me meto la pila y salgo Ahí viene Si ya sabía 257 Le sacamos esta Let's go Roto Let's go bro Me estorbó para hacer el wild jump Let's go Bye Queda nada más uno Uy le fallamos muchísimo Pero se arma Perro Se arma Pero se arma Papá Lo que pasa es que los eliminamos Los muchachos decidieron caer otra vez Ahí con nosotros Uy le fallé bastante Ah No se activan mis wild hacks bro Estoy jugando con Con Banger es bastante problema Se me olvidan los botones hasta para curarme bro Uy está pegando muchísimo Rompí a uno Creo que aquí hay un swap Si Let's go Push 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 Ahí voy a matar mis compas a dos Mis compas van muy bien Vamos por ti papi You're dead You're fucking dead Para darlos a respetar Yo iba bastante motivado Porque los jugadores que tenían Eran bastante decente Así que decidí de pushar el domo Sin ningún problema Sin ningún miedo Porque sabía que yo podía contra ellos Ya tenía el R99 con mira legendaria Así que esto estaba de chill Ay 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 papi Ay 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 papi Let's go Uy me lo quitaron No importa Voy a moverme para curar Let's go Uy está nada Está 30 de vida Voy a pushar Dios Tengo alguien por mi espalda Uy ya aquí está Uy Tengo Agfrog Le estaba disparando Y el que estaba tirado Ahora está nada La mata el otro equipo Están aquí los dos Let's go Let's go Con ese beam bro Las cosas se empezaban a poner Bastante complicadas Porque este equipo A pesar de que no era bastante bueno Pues si utilizaba bastante Las habilidades de Newcastle Y de Lifeline Y a pesar de que nuestro aim Estaba un poco fino No podíamos hacernos Contra a esos jugadores Veámoslo Es bastante complicado Sacarlos de ahí bro Porque Ay porque están en esa esquina De Newcastle Y tienen a Newcastle Y Lifeline Entonces tenemos que matar A Newcastle Y Lifeline Para que no nos genere problemas También tenemos un equipo atrás Y nos puede llegar ese equipo Entonces Vamos a ver que se arma Fuck bro Es que esos escudos Del Del Newcastle Si no me quito de ahí Me pasa lo que al perico Me netieron a uno Debemos de progresar a pushar Pero la Lifeline No bro ¿Por qué tiras? No pasa nada Ese Newcastle también Adiós Ahí deberíamos pushar Pero es que la Lifeline Va a revivir Claro Y llegó un equipo para atrás Fuck bro Fuck El otro equipo Me va a pushar El otro equipo Me va a pushar Sí Sí No 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 Escapemos de aquí Uh Aquí Si no me escuchan Si no me muevo No me ven Si no me muevo No me ven What the fuck bro Ah Está por aquí Ya soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Let's go Let's go A pesar de que hice todo Para revivir a mis compañeros En esta partida Para poder intentar sacarnos La Tula No fue suficiente Debido a que nos encontramos En una muy mala posición Intenté de todo Utilizar Iback Tower Tratar de salir por otro lado Pero solamente Podríamos salir por el mismo lugar Donde nos estaban campeando Y lamentablemente El desenlace no fue Pero para nada bueno Vamos a ver ¿Qué se hace? Sí, güey Mi compa está peleando Lo voy a ayudar Ay, fuck Debí matar a ese Newcastle, bro No, murió mi Lifeline GGs, güey Está muy complicado Tengo que matar a uno Aunque sea Ay, bendito escudo El Newcastle, perro Ay, no La dejé 25 de vida La Conduit No, bro Oye En esta partida No morimos, eh Ni una sola vez No nos gastamos Ni una sola vida, perro Es una muy buena partida, eh 15 kills Con 4 mil de año No sé con cuántos Como con 23 knocks 25 knocks Pero no pudimos concretarla, bro Ni pedo Pues como estábamos tristes Porque perdimos la partida Decidí meterme a otra Para poder sacar Aunque sea una win No esperaba sacarme 20 kills 30 kills Porque estaba jugando Completamente solo Muchas personas Juegan este modo De juego con equipo Y eso yo creo Que lo hace un poco Más fácil La partida anterior Puede haber sido muy buena Porque no habíamos muerto Ni una sola vez Y habíamos sacado Bastante kills Y puede haber sido Hasta de 6 mil O 7 mil de daño Pero obviamente El círculo de la zona No se nos prestó Y los randoms Tampoco Pero esta partida Que les traigo Que están viendo En este momento Es una partida Bastante interesante Porque me da Darles dos puntos De vista Muy importantes Y es que el primero Pues ya tiene bastante Tiempo que no jugaba Apex Legends Y el segundo Es que la configuración Que les mandé Con estos valores O con lo que les enseñé Al inicio del video Está bastante decente Para los beams Que van a estar viendo A pesar de que fue una partida Con no muchas kills Quiero decirles Que esos beams Se pueden hacer Con esta configuración De forma Bastante constantes Porque la configuración Te lo permite Así que les invito A probarla También les invito A dejar una suscripción Dejarle un buen comentario Acá abajo Y decirles que de vez en cuando Estaré trayendo contenido De Apex Legends Porque verás Que es un juego Bastante bueno Bastante frenético Y más Este modo de juego Que acaban de agregar Está bastante Bastante Muy loco Sin nada más que decir Decirles que los quiero mucho Los aprecio bastante Y les agradezco mucho El apoyo que le están dando De My Hero Ultra Rumble También les aprecio mucho El apoyo que le siguen dando Apex Legends Porque cada que subimos Apex Legends Ustedes están súper presentes En el canal Para decirles que no me he olvidado De ustedes Y que muchas personas Me piden que esté streameando Constantemente Pero pues actualmente No puedo Porque en lo personal Streamear no me llama Tanto la atención Porque me agota mucho Hacer streams es muy cansado No sé qué pasa en mi organismo Que cuando streameo Me canso más de lo normal Cuando estoy jugando Y también decirles Que no juego con tanta regularidad Muchos juegos Así que por eso No estoy trayendo Tanto contenido En cuanto a streamings Me había desaparecido Algunos días Porque estaba intentando Probar estas nuevas Configuraciones de Apex Legends También saqué Algunas partidas de My Hero Que estarán viendo Próximamente en el canal Sin nada más que decirles Y decirles que los quiero mucho Los aprecio Y les mando un besito En la cola Gracias por estar presentes Y pues nada Yo soy Cheto Nos vemos Adiós papi See you later See you later A ver que ahí le fallamos todo Pero pues aunque sea ganamos Que buena perro Que buena ¡Suscríbete!